Amor y dinero nunca fueron compañeros. Mijitos, para ser verdaderamente feliz en una relación, no se necesita el dinero ni los bienes. Lo más importante es la confianza y la honestidad. Hola familia del Dicho, yo soy Renata Guerra. Hola, ¿qué tal? Familia bonita del Dicho, soy Abel Fernando. Hola, hola familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Soy Christopher Valencia. Familia hermosa del Dicho, yo soy Frida Urbina. Hola, ¿qué tal familia del Dicho? Yo soy Yuli Díaz.